Música Si volas ven en el valle, alguna cosa pequeña Si volas ven en el valle, alguna cosa pequeña Es un palomo en el aire, buscando a su compañera Es un palomo en el aire, buscando a su compañera Música Oye corazón, oye corazón Oye corazón, oye corazón Música Música Palomita mensajera, me hace falta tu cariño Ay palomita mensajera, me hace falta tu cariño Ay porque te vas y me dejas, después que te hice tu nido Porque te vas y me dejas, después que te hice tu nido Después que te hice tu nido, porque te vas y me dejas Porque te vas y me dejas, palomita mensajera Música 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 Música